Hay una academia que nos está atreciendo delante junto con ASA, porque ASA tiene una estructura más buena de técnicas para Emuchanan. Entonces, ya, no sabemos que el nivel de Aruba tiene un equipo limitado, no sabemos que es aquí delante, no sabemos que tiene el mejor coach de Aruba, también no sabemos que tiene un coach internacional, para nos poder atacar y necesitar que Aruba tiene el equipo de Aruba, para hacer su nivel. Ahora, si no se puede reparar que el coach, o no, pero la mayoría de los coaches de los clubes, no están voluntarios, imagina que se queda para el equipo de Aruba. ¿Cuál es el equipo de Aruba? ¿Cuál es la parte básica? Si no tiene pensamiento sobre la estatura tan importante, ¿sabes tu caso? Sí, normalmente en Europa hay un nivel más alto de fútbol, porque en el país hay un equipo de Aruba, pero el equipo de Aruba, más allá de ese, hay un equipo de Aruba con el equipo de Aruba. La técnica, el posicionamiento, la visión de jugar, y el último hombre con el tren para atrás. Entonces, hay un equipo de Aruba que es para el equipo de Aruba, nosotros vamos a tomar una mejor decisión en la hora de jugar o en una decisión que tenemos que tomar deportivamente. Dreyer, ¿aínda tienes la oportunidad para inscribirse para lo que está tratando de la academia aquí? Sí, correcto, porque no es un proyecto nuevo, nosotros estamos estructurando los turistas, nosotros empezamos el lunes y el año siguiente, nosotros estamos haciendo los turistas profesionales, y nosotros vamos a dar información de este mes para hacer una inscripción oficial de la academia. ¿Tienes algo que vos deseas agregar? Sí, me quiero agregar algo que no se vaya a parte del club, no se vaya a hacer una invitación oficial para cada presidente del club para llegar a un acuerdo para hacer algo en conjunto sobre este nivel de equipo. Gracias por ver el video.